La revolución del intelecto. El tema de lo que sucedió con Adán Augusto, el secretario de Gobernación y algunos otros funcionarios públicos que se dedican a promover la revocación de mandato, entra en una clara violación de las leyes. Y es importante hablar del tema, porque la ley está ahí para respetarse. Los miembros del gobierno han acusado al Instituto Nacional Electoral de no promover de manera correcta, o lo que ellos consideran correcto, la revocación de mandato. Y me da mucho gusto tener a Adriana Favela, ella es consejera del INE, para poder platicar sobre estas medidas cautelares que se tienen que imponer al secretario de Gobernación, al encargado de la política interna del país y a algunos otros. Y gracias, Adriana, por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la entrevista. No, Adriana, para nosotros es un placer poder hablar con una consejera del INE. Y justamente platícanos cuáles son y por qué estas medidas cautelares que se le imponen a Adán Augusto, secretario de Gobernación, y algunos otros servidores públicos que están haciendo uso de sus atribuciones, uso de recursos públicos, aviones militares, para poder promover los actos proselitistas estos que hemos visto. Bueno, tanto les ha importado que ayer en el Monumento a la Revolución estamos viendo otro espectáculo más violatorio a la ley electoral. Mira, la Comisión de Cáceres e Ingeniercias del INE el día de ayer emitió medidas cautelares precisamente porque varios funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Gobernación y dos gobernadores, el de Veracruz y Sonora, entre otros funcionarios públicos de alto nivel, acudieron el fin de semana a Sonora, Covila, Veracruz, para promover la reeducación del mandato y apoyar al presidente de la República. Y nosotros consideramos en la Comisión de Cáceres del INE que esto podría ser violatorio de la legislación porque estamos en este procedimiento de reeducación del mandato y la ley prohíbe que los servidores públicos participen en este ejercicio de la ciudadanía y ellos no pueden estar haciendo ningún procedimiento ni a favor ni en contra de la reeducación del mandato o del presidente de la República porque precisamente el presidente es el objeto de la pregunta de la posible reeducación del mandato que se puede dar este 10 de abril. Y en relación con los capelares lo que se les ordenó fue que se abstuvieran los seres de interlocimiento en relación con la reeducación del mandato que se estableceran con imparcialidad y que posibilitaran la constitución y la otra ley y que actuaran también como prioridad a fin de no influir en la opinión ciudadana. Pero pues lo que hemos visto a través de todos estos meses es de que muchos servidores públicos no respetan el que le puse la ley de la constitución y por si se tienen que traer sonidas populares. Ahora, Pedro, me permite también nada más decir que en el contra del asunto ya se va a determinar si hubo el uso de recursos públicos que están en parte de la denuncia que se presentó ante el INE y eso ya lo resolverá una charla regional especializada del tribunal electoral. Te pregunto, Adriana Favela, ¿qué hacer ante un secretario de Gobernación que sabe que está violando la ley y que amenaza al Instituto Político, al Instituto Nacional Electoral y dice a mí no me pueden quitar escudándose en su fuero constitucional y sabiendo que lo que podría llegar a pasar sobre sus medidas cautelares pues no le importa. Pues bueno, es una oportunidad que obviamente tendría que hacer de otra manera porque un funcionario público lo primero que tiene que hacer es ocupar la constitución y la ley y también es algo preocupante porque precisamente todo lo que tiene que ver con la regulación de la revocación del mandato se hizo a partir del 2019 cuando se incluye en la constitución federal y también la ley respectiva se inició en septiembre de 2021 cuando ya el Partido Político Morena tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces ellos fueron los que pusieron estas prohibiciones. El INE no las está imponiendo. Las impuso Morena y los partidos que votaron a favor de este tipo de reformas. Ellos mismos prohibieron que los servicios públicos participaran en la revocación del mandato y ellos mismos dijeron que desde que se inició la convocatoria o se inició la convocatoria a la revocación del mandato que en este caso ocurrió el 4 de febrero hasta que se lleve a cabo la jornada de la consulta pues los servidores públicos no podrían participar que no se puede tampoco hacer referencia a su programa gubernamental que también es otro de los que hemos estado viendo en estos meses y pues es una lástima que no se respete la constitución en la ley por parte de los servidores públicos. Explícanos nada más para que el auditorio lo pueda entender Adriana ¿Para qué es la veda electoral? Porque muchas personas han de decir bueno si son partidarios del presidente y hay libertad de expresión y se puede hablar sobre lo que sea ¿Por qué ellos no lo pueden hacer en estos momentos de veda electoral? ¿Para qué sirve esta veda electoral? Pues mira primero la revocación de mandato como está diseñada y como se aplica esa figura en otros países es para que la ciudadanía cuando está inconforme como con algún servidor público que se inició por el voto en las urnas se pueda revocar ese mandato de manera anticipada y en este caso de la revocación de mandato de la presidencia de la república aunque se elige por seis años a la mitad del mandato se puede hacer este procedimiento cuando lo solicita la ciudadanía para revocarle el mandato por pérdida de la confianza ¿Sí? Esta es la primera situación Luego ¿Por qué no podrían nosotros los servidores públicos? Porque los servidores públicos pudieran estar influyendo en la opinión de la ciudadanía y eso no tendría que hacer no se permite porque se supone que la revocación del mandato tendría que ser un ejercicio netamente ciudadano ¿Sí? Y digo se supone porque bueno en el caso de nosotros de México lo que estamos viendo es que pues también una asociación civil pues que puede estar vinculada a algún partido político en este caso Morena también fue la que solicitó que se hiciera este procedimiento de revocación del mandato porque ellos lo toman como una realización ¿No? Pero bueno eso es una explicación Ahora los servidores públicos no podrán estar participando porque ellos tienen obviamente exposición en los medios de comunicación tienen recursos públicos a su alcance y podrán estar influyendo obviamente en la ciudadanía pues para que su voto el día de la jornada de revocación del mandato sea en algún sentido y eso está prohibido y en este caso lo que hemos visto son servidores públicos apoyando al presidente de la república y eso pues no lo podrían estar haciendo porque finalmente se puede estar influyendo en la ciudadanía y eso desnaturaliza este procedimiento de revocación del mandato que tiene que ser directamente el ciudadano Muy bien Pues te agradezco mucho Adriana por estar con nosotros consejera del Instituto Nacional Electoral para platicar estos temas y te invito Adriana a que sigamos en comunicación más ahora que se acerque este proceso y lo que serán las consecuencias del mismo Te agradezco muchísimo Adriana Favela Gracias a ti Igualmente Adriana Favela consejera del INE para platicar aquí en este espacio informativo en lo referente a la revocación del mandato Hagamos una pausa regresamos mi queridísima Adriana Baranef